Somos los inconquistables que no quieren trabajar. Solo chupar, solo bailar, solo cachar, somos los inconquistables. La chunga del gran escritor peruano Mario Vargas Llosa es la hora con que abrimos nuestra 25ª temporada en la que celebramos no solo 25 años de la bola ininterrumpida aquí en la ciudad de Chicago, sino además estamos celebrando a tres grandes de nuestra literatura. A Mario Vargas Llosa también, a Carlos Fuentes y a Federico García Rolca. Estas son obras que hicimos anteriormente y estamos visitándolas otra vez para ver cómo estamos después de estos años en ese trabajo continuo que tenemos. Como todas las tontas a las que ese café te hizo de decir. Pero la chunga es una obra que a mí en particular me interesa muchísimo. Habla de una mujer que está aparentemente cerrada a todas emociones, a toda conexión humana. Y también habla de la fantasía, de ese mundo de fantasía al cual siempre tenemos que aferrarnos a veces para vivir la vida cotidiana. Aparece esta mujer enigmática también, la Michi, y es como esta sirena que nos lleva a este mundo de fantasías de estos personajes. Es una obra mágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!